Así es, Francisco. Los psicólogos que hacemos ciencia negamos consistentemente la existencia del inconsciente, ya que ustedes los psicoanalistas no han logrado comprobar su existencia por medio de la ciencia. Es decir, ustedes dicen que existe, pero nunca han logrado comprobar que existe. Por tanto, hoy en día, el objeto de estudio de la psicología es la conducta. Y conducta es todo lo que hacemos, pensamos, sentimos... Pero desde un análisis objetivo y científico, sin ambigüedades ni interpretaciones. Y bueno, lo que sí es una pena es que siendo psicólogo no te rijas por el código ético del psicólogo, que en su artículo 31 dice... El psicólogo basa sus conclusiones, recomendaciones e intervenciones en resultados confiables y válidos de investigaciones científicas, valoraciones y diagnósticos psicológicos. Más clarón y el agua.